¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy nos han pedido acá en el en vivo mucha gente chilena que tenemos obviamente que están con nosotros nos han pedido que por favor reaccionemos a esta canción que le ha dedicado el by a Gale Gale como ya saben todo lo que ha sucedido con Gale Gale en verdad es una pena todo lo que está sucediendo por ahí en Chile en todo el género chileno en sí, ¿no? con todo lo que pasó, nosotros también nos gustaba mucho Gale Gale, ya la gente que ven esas reacciones saben cómo nos vacilábamos sus canciones y etcétera y bueno, querían que escuchemos esta canción porque nos dicen que el by le mete mucho sentimiento algo muy bonito en realidad no sabíamos si reaccionara porque es como que aunque no crean, nosotros también vemos la imagen de él y es como que chocante, ¿no? el hecho de saber todo lo que pasó como que asimilarlo, ¿no? más claro pero igual aquí en el en vivo también nos dijeron que sí que la reaccionáramos que la escucháramos y que la reaccionáramos porque la verdad que estaba bonita entonces sí, así que nada vamos a escuchar a ver qué tal aunque no es ese sí es no, hay que ponerle ¿esta es? sí, esa es es su voz de él todo lo que puedes ayudar, hermano puede estar ahí, compañero lo que tengo ¿por qué? Vuela, 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 vuela harto hermano y no pares de volar Por siempre en la tierra nosotros te vamos a recordar Deja tus legados inmensos que nunca se va a pagar Y mientras yo te veo y acusa a mafias a ser inmortal La mafieta de luto por ley, porque ese no fue el rey Nunca la vas a olvidar, nunca la vas a olvidar La mafieta de luto por ley, porque ese no fue el rey Nunca la vas a olvidar, nunca la vas a olvidar Cuando llegas y robándote del cine, negro black cap y que la luz te combine Fui tu nombre fino conmigo que desafine, me enseñaste aconsejarte pa' que la calle camine Ilumine mi caminar donde quiera que esté, solo tú y yo sabemos todo lo que pasaste Mi hermano nunca imaginé que fuera usted, hay que un día una canción así va a cantarte Empezamos la yacusa grabando con caja de huevo, mami no estoy triste, explotó y cambiamos el juego Mami no estoy triste, con esa canción fue que lo conocimos nosotros No, lo conocimos antes, pero con esa canción fue que nos pegamos con él Sí, con esa canción, claro, y entramos a fondo, más a fondo La canción está bonita, no lo había escuchado cantar al baile así, con ese feeling, con ese sentimiento Es que lo amerita, pues Sí Y cambiamos el juego, fuimos creciendo, aplastando todos los nuevos Me la busqué, salió y prendimos en fuego Todo pudo agua, el cerro, Naviano Prau Villa Francia, MacArthur Strap, Paloma Vao Maldito culiao, humilde y respetado Tu familia estrela, te amaba más que un blindao La alma la carga el diablo, una vez mi mamita me dijo Que Dios te tenga en su reino y mandale un besito a mi hijo La alma la carga el diablo, una vez mi mamita me dijo Que Dios te tenga en su reino y mandale un besito a mi hijo Dejaste un vacío y besó en nuestros corazones Eramos hermanos, no estuve ahí, pido que me perdones No te cuestiono porque nadie es perfecto Pero siempre quiero que sepas, seremos los mejores Gali, no estés triste, ya te cuida Jesús Cuidame ayer Esa parte como que choca cuando la escuchas Sí, oye, qué loco Es fuerte, no sé, o sea, como es una canción con su... Que él la hizo así, grande Y que escuchar que se la cante de esa forma y le daba Oye, Gali, no estés triste, ahora te cuidas Fuerte, no sé, a uno le chocan A mí me chocan Como que le da un feeling bien cabrón, la verdad Queremos los mejores Gali, no estés triste, ya te cuida Jesús Cuidame allá arriba de la puta y de los judas Tú no me nunca olvidaré Quiero fuegos artificiales Que hoy día pa'l cielo se fue un rey Que el gale vale La mafia está de luto por ley Porque ese no fue el rey Nunca la va a olvidar Nunca la va a olvidar La mafia está de luto por ley Porque ese no fue el rey Porque ese no fue el rey Nunca la va a olvidar Nunca la va a olvidar Guau, fuerte la canción Me dio gusto que sea la otra Que era un poquito más alegre No, pero es que esta era la que ameritaba la situación La hizo muy bien, me gustó La referencia fue fuerte Me gustó, pero siento que eso es como que Me llegó fuerte Sí, 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 a mí también De verdad, de verdad No, no, muy, muy La canción bonita, ¿no? Bonita y que el bonito el hecho que, bueno, que se la haya dedicado Triste es cuando tienes que dedicar a una canción como esta, ¿no? Como lo hace, no sé Claro, pero bueno, que lindo de parte del by Que él le haya dedicado a esta canción tan bonita Y bueno, súper triste la verdad Toda esa situación Qué chimbo Ay, me imagino que él Que Alega le era muy querido por todos los tres géneros Así que no esperes una Me imagino que vienen varias O la gente Obviamente no van a querer dejar que su Que él caiga, ¿me entiendes? Claro, que su nombre muera ahí, no Entonces, de hecho que van a hacer muchas cosas, ¿no? Y acuérdate que Alega le va a sonar Yo sé que él debe tener muchas maquetas Cosas que ha hecho que sería chévere Que él lo va a hacer Lo va a hacer, de hecho que sí Van a empezar a sacar más canciones con él Para que su legado no muera Y nada, que es lo que él hubiese querido Así que nada, chicos Vamos, seguimos en vivo Esta canción estuvo muy bonita Sí, estuvo muy linda Muy fuerte Así que Y fuerza a todos Fuerza a todos Para ir a la ley Y a todo el mundo en Chile Así que nada, sigo en vivo